Estamos de vuelta con más detalles y con más información, por supuesto, aquí en TN Todo Noticias para dar a conocer acerca del trabajo que constantemente realizan los agentes de la Policía Nacional Civil. Vamos a hablar entonces en estos precisos momentos acerca de una serie de operativos que se ha estado desarrollando poco a poco en diferentes puntos estratégicos de Guatemala, en diferentes sectores, sobre todo allá en San Marcos, que ya se ha identificado a una banda que precisamente en este caso se ha dedicado a realizar una serie de acciones. Por ejemplo, vamos a mostrarle la información que la Policía Nacional Civil nos da a conocer, ya que en un operativo realizado por los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, escuche bien, de la Policía Nacional Civil, se localizó una camioneta abandonada en la zona 1 de Tecumán, San Marcos, en donde se han localizado también 6,320 quetzales y 16,100 pesos mexicanos. Esta es la cantidad exacta que las autoridades reportan hasta el momento después de realizar el conteo respectivo. Aquí tiene usted las imágenes, por un lado observamos entonces todo el efectivo en las diferentes denominaciones que ellos han incautado y por supuesto también observamos que es una camioneta tipo, acá usted observa en la parte inferior izquierda de su pantalla, ahí está la camioneta y se ven los agentes de la Policía Nacional Civil realizando las diferentes inspecciones correspondientes. Algo muy importante que debemos mencionar es que no se han realizado capturas a raíz de esta situación, por supuesto los especialistas, los agentes están recabando todas las pruebas correspondientes, todas las pruebas que lleven, que los conduzca directamente a cada una de las personas responsables y determinar en primer lugar por qué tenían en su poder tanto dinero en efectivo. En segundo lugar, también dar a conocer por qué razón dejaron abandonado este vehículo en este sector. Así que hay que tomar en cuenta que en este sector de Tecumán, San Marcos, pues muy cerca está la frontera de Guatemala con México. Es muy fácil realizar pues este traslado de la frontera hacia Guatemala, pero la pregunta es, y de hecho es la que ha desplegado una investigación por parte de las autoridades, por qué razón dejaron este vehículo con el dinero en efectivo, tanto con quetzales como con pesos mexicanos en el interior del mismo. Les repito entonces cuál es la cantidad exacta al momento de realizar el conteo, son 6.320 quetzales y 16.100 pesos mexicanos. Es parte de la evidencia entonces que las autoridades han recabado hasta el momento allá en Tecumán, San Marcos. Estaremos pendientes al momento en que se desarrollen capturas porque la investigación ya inició.